Ya ha salido al mercado la criptomoneda Halo gracias al Launchpad de BitGet y otra vez más hemos vuelto a hacer un 15.000% ya que el precio de compra del token fue de 2 céntimos de dólar y ha llegado a tocar prácticamente los 3 dólares. Hace una semana realizamos este vídeo en el cual te mostrábamos cómo participar en el Launchpad. Básicamente entrábamos en un sorteo y nos asignaban una serie de tickets en función del balance de nuestra wallet. Los tickets que resultaban ganadores los podíamos intercambiar por el token Halo, son 250 tokens cada uno de ellos. Si tú no recibiste ningún ticket premiado durante este Launchpad no te preocupes porque tenemos otras dos opciones muy simples para llevarnos unos tokens Halo de forma muy sencilla. Y bien, la primera opción que tenemos para llevarnos estas criptos gratis es esta pequeña ruleta. Básicamente nos van a dar tres tiradas por realizar unas acciones muy simples que tenemos aquí abajo. Para poder participar debemos tener una cuenta en BitGet, si no tienes una te dejamos un link abajo en la descripción del vídeo y tendrás un 15% de descuento en comisiones de por vida. Todavía tenemos 6 días y 17 horas para poder participar, tendrás aquí un link de afiliación para compartir con tus familiares o amigos y por cada uno de ellos que realice estas tres acciones a ti te harán una tirada extra. Estas acciones realmente son muy simples, tan solo debemos holdear un mínimo de 200 tokens Halo durante cualquier momento del evento. También debemos hacer un trading acumulativo, lo que significa un volumen de trading mínimo de 100 dólares durante todo el periodo. Y por último, lo mismo, pero con 200 dólares. Yo ya he realizado las tres. Si vamos a mis premios, aquí puedes ver que cada una de estas tiradas me han dado 50 halos. Ha sido brutal porque he tenido bastante suerte, pero los premios, como puedes ver, son 2 halos, 10 halos, 50. Tenemos también NFTs que, si vamos al mercado de OpenSea, puedes ver un poco los precios que tienen actualmente. Estos son los más baratos y puedes ver que están en 0,59 Ethereum, el más económico. Son bastante interesantes. Realmente tienen una pinta espectacular de realismo y demás, pero como puedes ver, realmente es un proyecto muy solvente y si te toca uno de estos NFTs, te estarás llevando poco más de medio Ethereum, lo cual me parece brutal. Para hacer trading con el par de Halo es súper simple. Vamos a la pestaña de Trading, Trading en Spot y a continuación buscamos en este recuadro las siglas de Halo. Aquí lo tenemos, pulsamos en esta opción y listo. Podemos poner la visión original y vamos a poder ver la gráfica perfectamente. Un poquito más abajo, aquí tenemos la opción de compra o de venta del token Halo. Muy sencillito. Y bien, para hacer estas tiradas, tan solo pulsamos en Go, empezará a moverse y será cuestión de suerte. Como te he mostrado, me ha tocado tres veces el premio de 50 tokens Halo, lo cual no está nada, nada mal. Y bien, la segunda opción que tenemos es en formato Learn and Earn, ya que tendremos que rellenar un pequeño formulario con nuestros conocimientos sobre Halo. Las respuestas de este formulario las vas a tener en nuestro canal y grupo de Telegram. Lo tienes abajo en la descripción del vídeo y están todas de forma correcta. Te animo a que te pases por nuestro canal, porque además si hay cualquier tipo de novedad, actualización o cualquier cosa interesante, la vamos a compartir de forma rápida y directa con la comunidad. Para participar en esta opción es muy sencillo. Te voy a dejar todos los links abajo en la descripción del vídeo. El primero de ellos es el de registro. Es muy importante registrarse en todas las promos de BitGet para poder participar de forma correcta. Te lo voy a dejar todo ordenado porque está un poco mal expuesto desde mi punto de vista, directamente desde BitGet, porque, por ejemplo, tenemos aquí el de registrarse o el de participar ahora y tenemos el formulario en otra landing page. Por lo tanto, puede ser un poco lioso. Debes entrar primero en este y darle a registrarse. Yo ya estoy registrado. Y a continuación ya puedes ir y abrir el formulario. Lo tenemos en esta otra pestaña. Te vuelvo a repetir, te los voy a dejar todos de forma ordenada. Este formulario debes rellenarlo con tu correo electrónico, con el cual tienes la cuenta creada en BitGet. También tu UID. Esto lo vas a encontrar directamente en esta pestaña. Aquí tienes tu UID, lo copias y automáticamente lo pegas en esta opción. Y a continuación, todas las respuestas las tienes en nuestro canal y grupo de Telegram, tal y como te hemos comentado. Por último, deberás hacer un trade. No nos especifica cuál debe ser la cantidad. Por lo tanto, con 5 dólares ya puedes comprar y vender directamente la criptomoneda Halo y ya estarás participando en esta opción. Hay otras oportunidades dentro de estos términos y condiciones. Si cumples alguno de estos requisitos, también podrás optar a otros premios. Lo voy a dejar todo abajo en la descripción del vídeo para que puedas profundizar y si realmente hay alguno de ellos que te interesa, puedas participar. Por lo general, estas promos de BitGet suelen pagar 7 días después de que finalice la promoción, siempre hay que ver cada una de ellas. Pero, por ejemplo, en este de la ruleta nos dice que hasta que no pasen 7 días hábiles después de la finalización de la campaña, no recibiremos estos premios. Yo, por ejemplo, he ganado 150 halos, pero no me llegarán en este caso. La promo finaliza el día 13, por lo tanto será una semana y esto nos llegará al día 20. El día 20 de marzo me llegarán estos 150 halos a mi balance. Podré venderlos, regalarlos o hacer lo que yo quiera con ellos. Esto debes saberlo porque hay gente que normalmente pregunta es que no me ha llegado el bono, no me ha llegado la recompensa, etc. Generalmente siempre son 7 días posteriores a que finalice la campaña, ya que de esta forma el propio equipo de BitGet verifica que todos los pasos y los usuarios han cumplido correctamente y de esta forma ya se distribuyen las recompensas. También tenemos otra opción por aquí, precisamente centro de recompensas, en la cual semanalmente nos van a ir incluyendo diferentes tareas que si las vamos realizando nos vamos a ir llevando diferentes cantidades, ya sea en spot, en futuros y en otras opciones. Te animo a que le des un vistazo, próximamente realizaremos un vídeo más completo. Si te gustaría que habláramos analizando alguna parte específica, por favor déjalo abajo en la caja de comentarios y si vemos que es un tema interesante, realizaremos un vídeo para toda la comunidad. Para ir finalizando el vídeo, volvemos a la opción de Launchpad y hemos participado en el de Halo. La verdad es que ha sido muy top porque la revalorización que ha tenido ha sido muy interesante. Aquí tenemos la gráfica y tal y como hemos indicado, el mechazo inicial ha tocado prácticamente los 3 dólares, por lo tanto podríamos haber vendido en un rango bastante bueno, teniendo en cuenta que las monedas de Halo nos han costado 2 céntimos de dólar. Por lo tanto veo muy interesante participar en este tipo de eventos porque realmente puedes multiplicar bastante fácilmente tu capital. En mi caso he podido vender a 0.60 aproximadamente, no ha sido un retorno tan bueno porque de momento, en esta ocasión tenemos un pequeño bloqueo del 40% de los tokens, lo tengo en mi billetera de spot y se irán desbloqueando. Mañana se desbloqueará una parte y pasado mañana el resto. Por lo tanto mañana y pasado mañana podremos vender o hacer lo que nosotros queramos con el resto de tokens que quedan en nuestra billetera. En cualquier caso considero que es bastante interesante participar en este tipo de promociones porque puedes multiplicar tu capital de forma relativamente fácil. Como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, siempre debes analizar y tomar tus propias decisiones pero considero que merece la pena. El tema de los tickets va por sorteo, hay que tener un poco de suerte para que te toque alguno de ellos ya que lamentablemente nuestro canal y grupo de Telegram han sido muy pocos los que han tenido estos tickets. Yo personalmente he tenido 2, me han dado un total de 250 tokens por cada uno de ellos, 500 tokens Halo y en estos siguientes días estaremos vendiendo una parte de estos tokens. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así como siempre te agradezco que te dejes un super like. También te recuerdo que si tienes dudas, te gustaría que habláramos sobre cualquier tema o tienes algún proyecto que te gustaría que mostráramos en siguientes vídeos, por favor déjalo abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todos y cada uno de ellos y también si vemos que nos compartís algo interesante, lo estaremos también retransmitiendo para toda la comunidad. Para ello así, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.